Nos encontramos en una nueva entrega informativa a través de las diferentes plataformas del Club Social y Deportivo Municipal en esta ocasión con uno de los nuevos rostros dentro de la plantilla escarlata, Ronnie Barrera. Ronnie, antes que nada, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, no, la verdad, muy bien. Contento de estar en este gran club y pues ya terminando el primer entrenamiento, creo que allí vamos yendo de poco para estar en mejor forma de cara al inicio del torneo. Regresemos un poquito en el tiempo y contanos cómo se dio la oportunidad para que te unieras a las filas de Municipal. No, bueno, gracias a Dios creo que fue por mi trabajo. Creo que he venido de menos a más en el fútbol nacional y eso creo que ha valido la pena, ¿no?, grandemente para estar en el club más grande que es Municipal y esa ha sido la cuestión para poder estar acá. ¿Qué características tuyas consideras que dio Municipal por las que dijo a este jugador lo queremos en nuestro equipo? No, creo que pueda ser por mi forma de juego. Creo que igual yo me identifico con el club, ¿no?, porque soy una persona que trabaja, que lucha en cada entrenamiento, en cada partido. Y como te dije, ha valido la pena cada esfuerzo que he hecho. Y sí, me considero alguien que le gusta jugar al fútbol y siente mucho la camisola con el equipo que esté, ¿no? ¿Qué representa para tu carrera, para ti esta oportunidad? No, representa mucho. Creo que es algo soñado, la verdad, porque desde niño, ¿no?, venía a ver los partidos del Rojo con mi papá, ya fallecido. Me traía a ver los partidos, los miraban en el Mateo porque ahí jugaba Municipal y creo que me fui formando la idea esa de poder vestir la camisola de Municipal y gracias a Dios lo he logrado. ¿Cómo fue ese primer día en el Campamento Rojo? No, la verdad, este, cuerpo técnico, los muchachos, los compañeros, creo que muy bien, me han tratado muy bien, creo que me dieron una buena bienvenida, ¿no? Y, pues, feliz, feliz por el primer entrenamiento. ¿Qué expectativas hay en esta nueva aventura en el fútbol guatemalteco? No, creo que a donde, al equipo que llegue, siempre me propongo algo, ¿no? Salir campeón, que es lo primordial que todos queremos, pero eso se va a hacer paso a paso y poco a poco con el trabajo que hagamos todos juntos. Físicamente, ¿cómo te encontrás en este momento? Eh, no al 100, por las vacaciones, no, pero para eso es la pretemporada, para sacar la mejor versión de uno y estar al 100% a cara del inicio del torneo. Afortunadamente, ¿ninguna lesión? No, gracias a Dios, no, 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 casi no padezco de lesiones, creo que eso me ha valido también y me ha dado la constancia de estar ahí constantemente en los partidos. Ronnie, y en ese sentido, ¿qué se le puede decir a la afición, qué puede esperar el aficionado rojo de tu nueva etapa como municipal? No, que con mi persona, con mi trabajo, pueden estar tranquilos, creo que, como lo dije anteriormente, la camisola que siempre porte lo voy a hacer con orgullo, lo voy a hacer con mucha responsabilidad, porque es mi trabajo y la afición roja, creo que van a ver algo en mí, una mejor versión en mí, ya que trabajaré al máximo porque es un equipo muy grande municipal y espero que mis compañeros también hagan lo mismo, ¿no?, para seguir todos en la misma línea. Perfecto, muchísimas gracias y muchos éxitos. No, gracias, igualmente.